La comunidad de Miravalles en San Isidro de El General está teniendo un crecimiento en viviendas. Muchos proyectos habitacionales están concretándose y el temor de los vecinos está en el agua. ¿Por qué razón? El único estudio hídrico que se hizo en el 2017 menciona que en 20 años podría haber problemas con el suministro de líquido. Por esa razón conformaron lo que denominaron la Comisión de Protección Agua Miravalles. Ellos afirman que en reiteradas ocasiones han solicitado información a la asada de la localidad. Sin embargo, las respuestas que reciben son escasas o prácticamente nulas. Por ello acudieron a la Oficina Regional de Acueductos Rurales de la IA para denunciar el hecho. Y también ante la Arecep. En ese estudio vienen muchas faltas, pero nos preocupa eso donde dice que el faltante de agua. Entonces la asada desde ese entonces se ha vuelto muy hermética y más bien nos ha cerrado mucha información. Tuvimos que abrir a la Arecep, por medio de la Arecep, se le dijo a la Dirección de Aguas de la URAC, que es la dirección brunca acá en Pérez Celedón y toda la zona sur, y ellos han comenzado a dar el seguimiento. En todo lo que tenemos, como ya algunas personas han dicho que es desinformación, al contrario, más bien estamos muy bien informados porque la información que tenemos es brindada por lo que es la oficina de la URAC, de la IA acá en la zona sur. Nosotros, Miravalle es una comunidad muy bonita y a nosotros nos gusta que la gente vaya a vivir a Miravalle, es así que ahí ahorita está súper poblado, pero entonces está bien, es desarrollo inclusive para el mismo pueblo. Y en cuanto, en respecto al agua, lo que nos interesa es que se hagan las cosas bien, o sea que se haga la legalidad, no importa, si hay agua pues se le da a todos, pero si no hay, que se regule. Y otra cosa que sí nos tiene muy molestos, y casualmente por eso fue que empezamos con este comité, es por el conflicto de intereses, o sea, no es posible, la ley no lo permite, que mismos desarrolladores, por ejemplo, sean miembros de la ABA o de la asociación. Afirman que no están en contra del desarrollo, al contrario, pero que tienen que buscar soluciones para que no se tengan los problemas a futuro. No te muestren que todo está bien, no estamos diciendo que estamos en contra del desarrollo, nos parece más bien que son fuentes de maneras para trabajos para mucha gente del pueblo, que ama de casa, construcción, jardinería, hay muchas cosas. Entonces, más bien por un lado nos dan una alegría, pero nos está preocupando ver que no nos cumplieron, o no nos están demostrando que hay una dirigencia que está haciendo todo en orden. Si el día de mañana, como nos dice el estudio hídrico, que en cuestión de 25 años va a superar los 14 litros, ¿qué vamos a hacer? O sea, si hoy no nos pueden dar la seguridad, menos a futuro. Entonces, si se dan previas a que haya respaldo, que en realidad no va a faltar agua, porque entonces no tiene lógica que la gente compre y compre lotes, y ahorita, mucha gente está preocupada, porque bueno, ahorita sí nos dan agua, quién sabe, dentro de 15, 20, 30, 40 años, si va a haber agua, porque se está dando muy desmedidamente. Entonces, nosotros lo que queremos es que haya un buen estudio, que demuestren que sea un buen estudio, no importa quién esté enlazado, o quién esté en otro lado, pero que demuestren que si los estudios se hicieron, entonces, que no va a haber agua para todos, en realidad. ¿Y se hagan estudios nuevos? Sí, y lo más lógico es que se hagan nuevos, o que, eso es lo más lógico, que se hagan nuevos, que empecemos un deserio y se hagan nuevos para que se demuestre que en realidad sí hay. También cuestionan que personas dentro de la directiva, aparentemente, forman parte de proyectos. No solo por el agua, sino por muchas faltas más, y siguen adelante con sus proyectos. Lo que nos preocupa es que personas que son dirigentes o dueños de proyectos, inclusive están metidas en las directivas. Y sabiendo que todo esto se les cerró, digamos, como aprobaciones porque no cumplían, a puertas cerradas vienen a decir que sí, y hoy nos estamos dando cuenta que todo lo ha manejado así. Entonces, esta es la preocupación que tenemos como vecinos. Sobre este tema, en la Oficina Regional de las Asadas indican que están dando seguimiento a la denuncia que fue presentada por los vecinos ante la ERECEP. Precisan que detectaron una situación compleja por el desarrollo inmobiliario y la disponibilidad de los servicios. Explican que hay requerimientos técnicos que se deben de cumplir. El estudio fue rechazado y la asada tiene que subsanar una serie de recomendaciones, las cuales hasta el momento no han sido recibidas en esta oficina. La parte de ingeniería nuestra es la que revisa ese estudio y en el caso específico de Miravalles, el estudio fue rechazado. ¿Qué implica esto? Que en el componente de conclusiones y recomendaciones, la asada debe suministrarle ese documento a la empresa que está realizando el estudio técnico correspondiente. Esa empresa tiene que subsanar todas las observaciones y conclusiones a las que llegó la parte de la ingeniería. Esa es la parte de la ingeniería nuestra, ¿verdad? Ese proceso no ha sido devuelto. Es decir, una vez que se subsanen esas recomendaciones, ¿verdad? Entonces nos devuelven eso y ya de nuevo la ingeniería ve y revisa y da un visto bueno. Con el visto bueno, ¿qué se demuestra? ¿Verdad? Que efectivamente para ese desarrollo inmobiliario existe capacidad hídrica en el sistema que administra la asada y hay capacidad hidráulica, ¿verdad? Y que las mejoras para tener acceso ya a agua potable en servicios ya separados corre por cuenta del desarrollador, ¿verdad? Y la asada obviamente lo que hace es poner a ley, ¿verdad? Ese suministro de agua potable a través del servicio que ofrece. El coordinador regional de las asadas precisó que sin actualización de esos estudios no se pueden brindar permisos para esos desarrollos inmobiliarios. Sin eso, digamos, no puede la asada otorgar disponibilidades de servicios, ¿verdad? Una vez que se avala el estudio significa que para ese desarrollo X o Y existe disponibilidad de agua. Y ya se le había advertido a la asada también en otro informe que presentó el ingeniero de nuestro, ¿verdad? Que efectivamente para ciertos desarrollos inmobiliarios ahí se ocupaban nuevas fuentes, ¿verdad? Entonces es tarea de la asada buscar esas nuevas fuentes de agua, ¿verdad? Y generar los aforos y la disponibilidad del recurso hídrico para poder subsanar, digamos, la necesidad de agua potable, digamos, en esos desarrollos. Y eso se hace a través de un estudio técnico. Sobre esta asada, el Consejo Municipal de Pérez Teledón aprobó semanas atrás una moción para pedir una intervención de la IA debido a las supuestas anomalías. Asimismo, integrantes de la Junta Directiva de la Asada se defendieron de las acusaciones en una entrevista en TV Subnoticias sobre este tema, indicando que están trabajando en la actualización de las nacientes y en mejorar el estudio.